Hola, buenas tardes, la persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de ViroPistacho. Estamos aquí en la caseta de riegos donde el agua se filtra y luego ya pues sale a veces ferterrigada y a veces digamos limpia hacia los cuatro sectores que tenemos en la finca. Hay otro vídeo donde se explica con detalle por parte de Carmen Lincano que es la ingeniero de riego Sazuer y ahí vais a poder conocer qué sistema de riego tenemos aquí en nuestra finca. Ya hemos vivido la primera fase, vamos a denominar que la plantación son dos fases, fase 1, fase 2. Hemos vivido la primera fase y en la primera fase hemos puesto los tutores, tutores de 1,50 de acero galvanizado. Hemos metido bajo el nivel de la tierra 50 centímetros, hemos dejado un metro. Algún día explicaré por qué dejo solo un metro y no dejo más. Y luego también al mismo tiempo que íbamos poniendo los tutores, íbamos repartiendo la manguera. Una manguera que va a ser la que va a regar, es una manguera de 16 de diámetro y se va quedando cerquita de todo lo que es la línea de tutores. Después de hacer esto hacemos lo que es el hoyo donde se va a albergar a la planta. Y una vez que tenemos el hoyo hecho repartimos los tubos protectores. Los tubos protectores los vamos dejando en cada tutor para cuando llegue el momento de la plantación que no los encontremos ahí o que no lo encontremos ahí para cogerlo con facilidad y una vez que la planta esté puesta poder poner el tubo protector. El tubo protector es de 75 centímetros de altura, está micro perforado para que la planta tenga buena aireación. Vuelvo a repetir que esta es la primera fase y la segunda fase tendréis el vídeo la semana próxima. Muchas gracias por vuestra atención. Os invito a que paséis a nuestra página web de peropistacho.com si no estáis registrado que os registréis. También os invito a que paséis a nuestro blog, hay artículos muy interesantes. También os invito a que paséis a nuestro canal de vídeos en YouTube y os suscribáis. Y daros las gracias porque si no fuera por vosotros esto no sería posible. Pasadlo pistacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!